Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy día 26 se inaugura en París el evento deportivo internacional más relevante, el cual finalizará el 11 de agosto del presente año. Después de Londres, la capital francesa es la segunda ciudad en albergar tres veces las Olimpiadas, tras 1900 y 1924. Dado que la ciudad Luz desea que esta edición ocurra en sus lugares más representativos, varios deportes se desarrollarán en diversos puntos. Por ejemplo, los campos elíseos se transformarán en una gigantesca pista de ciclismo. Los duelos de esgrima y de taekwondo tendrán lugar bajo la cristalera del Gran Palais. Las pruebas de equitación ocurrirán en el Palacio de Versalles, mientras que el río Sena se convertirá en una gran piscina y la Torre Eiffel en uno de los escenarios del triatlón. Gracias. Gracias.